La red nacional de bibliotecas públicas está actualmente constituida por 7.436 bibliotecas, una de las redes más importantes a nivel de América Latina, por la dimensión y sobre todo por la cobertura que tenemos de esta red a nivel nacional. Tenemos el 93% de la cobertura de este país, 31 entidades de la República al 100%. Me refiero básicamente a que al menos hay una biblioteca por cada municipio, con excepción del estado de Oaxaca, es el único que tenemos con una cobertura del 70%. Esto básicamente es debido a que es muy complicada la orografía de la entidad y además de que la población está muy dispersa. Tenemos la enorme virtud de atender prácticamente a la población en general, aunque evidentemente y por el tipo de material que tenemos en las bibliotecas, básicamente es población estudiantil, es decir, de preescolar a preparatoria. También tenemos material para alumnos de nivel superior, pero básicamente las escuelas, universidades tienen ya sus propias bibliotecas, por lo tanto no tenemos tanto material especializado, pero para amas de casas, para campesinos, para niños, para jóvenes, son las bibliotecas públicas que operan en este país. La Dirección General de Bibliotecas es un órgano normativo, nosotros normamos el funcionamiento, capacitamos al personal bibliotecario y entregamos colecciones básicas y colecciones de mantenimiento. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la contratación del personal, con la dotación de los inmuebles, de los muebles y del equipamiento, corresponde a cada una de las delegaciones políticas del Distrito Federal. Ellos son los encargados de esta operación específicamente de las bibliotecas. Entonces somos como dos grandes piernas que sostienen este cuerpo, que son las bibliotecas. Por un lado, efectivamente, tenemos bibliotecas a las que asiste el público en general, por una razón, y hablando de la Ciudad de México, creo que es bien importante. Los espacios en la Ciudad de México cada vez son más reducidos, si nosotros pensamos en un departamento de los que actualmente se están construyendo, estamos pensando alrededor de 45 o 55 metros cuadrados. En este espacio es muy complicado que los chicos, los jóvenes, puedan hacer un trabajo en equipo. A veces la mesa del comedor es la mesa del comedor, es la mesa de la plancha y es la mesa de estudio. Entonces las bibliotecas justamente tienen esta gran ventaja. Son espacios seguros, son espacios donde va a haber libros. En muchos casos tienen también conectividad, tienen equipos de cómbuto y los jóvenes pueden llegar aquí a hacer sus tareas, a trabajar en equipo, a hacer algunas disertaciones sobre algunos temas que les hayan dejado. Y entonces la biblioteca no solo es el espacio donde están los libros, también es el espacio de la convivencia y de la cohesión social. Esto creo que es un valor agregado que le da nuevamente vigencia y pertinencia a las bibliotecas. No solo somos esos repositorios donde hay material, sino también hacemos actividades de promoción de la lectura. Y el objetivo de estas actividades es justo generar lectores. Si hay gente que lee, incluso hay mucha gente que lee, el problema es o cómo lee o en dónde lee. Si tú te subes simplemente al metro y hablemos de la línea verde que va de aquí de Valderas a universidad, vas a ver que es una gran biblioteca. Vas a encontrar muchísima gente leyendo, pero no necesariamente en un libro. Muchos en un libro, otros literalmente en engargolados y otros más en sus teléfonos celulares. La gente sí lee de una manera distinta.